Una sonrisa, así sale la sonrisa de allá. La palestra de día de la fecha, palestra de Sino, nos muestra a Moshe instantes previos a su muerte. Y en el instante previo de morir, Dios le da el punto más alto de la profecía al cual puede llevar un hombre. La tradición arácnica va a decir que son 50 pórticos. 50 escalones o puertas que se van abriendo hasta llegar a la profecía total. La profecía total no es nada más ni nada menos que comprender y saber el camino de la humanidad, más allá del futuro, qué es lo que nos va a pasar, sino el camino de la humanidad hacia la redención final. Como había hecho un comentario anteriormente, Rav Shaul cita esta palaya en su interpretación más típica del pueblo judío. Cuando él escribe a la comunidad que se estaba conformando en Roma, él observa la discusión entre quiénes son aquellos que ahora van a continuar las promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel. Claro, gente que no pertenecía al pueblo judío se incorporaba a una fe, una fe nueva y extraña para aquellas guerras y aquellas épocas, en conjunto con otros que venían con una fe determinada. Llámese fe en este contexto, no creer, sino un modo de vida determinado. Y entonces comenzaron evidentemente las disputas. Bueno, entonces ahora somos nosotros los que vamos a recibir todo lo que Dios ha prometido, y los otros no, y dentro de los otros no quedaba la mayoría del pueblo de Israel. A lo cual Rav Shaul hace una pregunta muy concreta. ¿Ha tropezado Israel para que cayese Israel como nación, como concepto? No tres, cuatro o cinco individuos. En el pueblo judío pensamos como comunidad grande. Caerse, ¿quién caerse? Es caret, ser alejados de Dios. De ninguna manera, por la transgresión de Israel, transgredir significa herrar al blanco, erramos en la concepción de cómo vivir la Torá, vino la posibilidad o salvación a los otros pueblos. Se habla a los otros pueblos, pero con un fin, para que los otros pueblos muestren a Israel que se ha equivocado. Y si esta transgresión se ha convertido en la posibilidad de las naciones, o la riqueza de las naciones, ¿cuánto más será la plena restauración del pueblo de Israel? ¿Cuánto más será para toda la humanidad que Israel restaure su error? Párrafo más abajo va a decir, y va a referirse específicamente a la resurrección de los muertos, punto que implica Tikkun HaOlam, la restauración de todas las cosas. Y nos va a decir cómo Dios observa lo que va a suceder con Israel, cómo lo anuncia a través de Moshe, y cuál es el camino de retorno. Básicamente, hay algunos puntos muy importantes de Debarín 32, Deuteronomio 32. Primero, en la medida en que nos vamos equivocando, dañamos a Dios, dice la Torá. La traducción al español no es clara. En el hebreo es muy simple, muy clarito. Cada error que cometemos, Dios siente dolor en su corazón. Acuérdense que la Torá fue escrita para que el hombre la entienda, en idioma humano. Este canto también, así es un canto, nos va a decir que primero Dios nos alimenta con leche y miel, y después nos alimenta con carne. Es la forma en que los hombres vamos adquiriendo el alimento. Primero la miel, con lo dulce, y después los alimentos sólidos. Es decir, el camino a Dios es un camino de progreso sustancial en cuanto a sabiduría, conocimiento e inteligencia. El problema de esto es que hay un punto en que hay que determinar si sigo a Dios tal cual es Dios, o si sigo a Dios tal cual yo quiero que Él sea. Cuando equivoco ese punto, entonces genero ídolos. Cosas que no son, cosas vacías, que empiezo a decir que son y que conforman la realidad. Israel se va a equivocar en eso. Y entonces Dios va a decir, así como ustedes me dejaron a mí, yo les voy a ocultar mi rostro. Y entonces da la sentencia, mirad, negu y mirad, medida por medida. Si ustedes se apartaron de mí, entonces yo me aparto de ustedes. Y pueblo que no pueblo, esto es, gente que no tiene todo este conocimiento y este acercamiento, los va a dominar, los va a conquistar y los provocará a seros. Las palabras que usan Rav Shavu. Y seremos perseguidos y seremos dominados hasta que se produzca el juicio de Dios a la humanidad. Lo hemos visto en Parashotas anteriores y hemos hablado sobre esto e incluso en Yeshua habla sobre esto en Mateo 24 y en Mateo 25. El juicio a Israel y el juicio a las tribus de las naciones. Cuando esto se produzca, la retribución de Dios hacia la humanidad va a tener como nivel la retribución y el trato que Dios, que Israel recibió, perdón, de parte de las otras naciones. Esa va a ser la vara. Amaste a Israel, odiaste a Israel. Ayudaste a Israel, no ayudaste a Israel. Es bueno, es correcto. Es lo que Dios ha establecido. El hombre no tiene la opción de decidirlo, sino la opción de cumplir o no cumplir. Y después nos va a decir el otro concepto fundamental que es la resolución de los muertos en 32 y esto lo quiero leer. Vete ahora que yo soy y no hay Dios conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hielo y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Este versículo claramente nos habla, yo hielo y yo sano, yo hago vivir y yo hago morir de la resurrección de los muertos, es decir, de una vida posterior a la vida física y en el tiempo final una restauración de todas las cosas. ¿Cómo es que el hombre puede generar ídolos? ¿Cuál es el concepto de ídolo? Hoy en día lo vemos como una estatuita que está en un lugar y que la gente va y se arrodilla o le prende velitas o hace ese tipo de cosas. Muy relacionado con el catolicismo en todo caso, no lo vemos muy relacionado con eso, no tiene por qué ser así. Hay otras religiones como la umbanda o la magia, no, no, no tiene por qué en eso, pero bueno, hay infinidad de cosas, hay negocios tipo santerías donde uno puede, se observa cuando uno pasa estatuitas, estampillas, opciones, hay un montón de opciones. Bien, en la antigüedad los conceptos de la creación de estos dioses tenían que ver con la cosmovisión de vida que es el punto final. El tema no es cuántos dioses tenés, diez o quinientos, sino que esto daba explicación a toda la vida en su conjunto. Entonces había un dios del mar, un dios del viento, un dios del fuego, un dios de la fertilidad, un dios de la sexualidad. Entonces, si uno quería tener poder en la vida, lo que hacía era recurrir a cada una de estas fuerzas de la naturaleza. Claro, pero a su vez estas fuerzas combatían entre sí, porque el dios del viento combatía con el dios del mar y entonces se producían los grandes, no sé, los grandes huracanes en el viento. Entonces, es una cosmovisión de vida. Y la cosmovisión que planteaba Israel, que planteaba Israel en todo caso en el día también, es la unificación y la unidad de todo en una sola voluntad que dirige todas las cosas, incluida nuestras vidas. Este es el gran cambio. No somos nosotros los que cambiamos la realidad, sino que es la realidad, Dios, la verdad, la que nos cambia a nosotros, la que nos modifica, la que nos guía y además la que nos enseña. La palabra sinu tiene el valor en bimantría de 79 y representa los 79 átomos que componen el oro. El oro tiene varias, varios usos en el texto bíblico. Se puede usar para la adoración de Dios, el Dios de Israel o se puede usar para los ídolos. Por ejemplo, en el templo el arca estaba recubierta por la caparra y la cobertura absolutamente de oro. Pero el becerro de Gera que hicieron en el desierto de oro, el mismo elemento lo puedo usar para Dios o para la adoración. Esta para allá, este canto, es una especie de tojeja. Tojeja significa reproche. La última para allá de toda la Torah, que es la que continúa, es una para allá referida a Abraja, a bendición. Si nosotros unimos la palabra Abraja y la palabra tojeja, las unimos y las sumamos en guimatría, llegamos a un número muy conocido por nosotros. 666, 666. Hay una palabra hebrea que vale también 666, que es la palabra troj, que significa beneficio. Entonces, el reproche más la bendición divina nos trae un beneficio. Y el valor de ese beneficio es 666. 3 veces aparece en el Tanaj el número 666 y una en el explicado allá en el Nuevo Testamento con pacto renovado. Libre de la Reyes 1014, Segunda de Crónicas 913 y Esra 213. Las primeras dos veces refiere al Rey Salmón y refiere al Templo de Jerusalén. La tercera refiere a uno de los Reyes que tuvo Israel. Y en todos los casos refiere a sacrificios. Ahora bien, 666 es un número muy conocido para la especulación de la sociedad occidental. Tiempo final, la marca del 666. Nosotros habíamos visto que el número 6 solo significa lo humano. 666 lo humano de lo humano de lo humano. Hoy vamos a verlo desde otro lugar. El becerro de oro nos muestra la idolatría en su expresión más alta. ¡Mire para él! ¡Estos son tus dioses! A este Dios hay que seguir y hay que sacrificar. Ega Zahab en hebreo que tiene el mismo valor que Koa Andame que significa la fuerza de la ilusión. ¿Qué es la idolatría? La fuerza de la ilusión. La creencia que podemos gobernar la creación. Que podemos gobernar las fuerzas de la creación y en todo caso que podemos suplantar a Dios y sacarlo de nuestras vidas. Entonces ¿qué hace Dios? Entonces ¿qué hace Dios? ¿Qué es la obraja? Primero nos amarrea nos da los problemas y después a través de eso nos bendice porque nos enseña y esto es igual a que es un beneficio para nuestras vidas. claro pero va a depender también de cuál es nuestra posición el oro. ¿Servimos a Dios o servimos a nuestra ilusión? a la idolatría es tan fácil convertirnos en idólatras miren no hace falta para ser idólatra tener un objeto o múltiples objetos o distintas concepciones no hace falta la idolatría está demasiado cerca porque no es más que la creación de nuestra imaginación para querer apoderarnos de nuestra dimensión espiritual y querer gobernar los acontecimientos ¿por qué atrae tanto este tipo de imaginación? y ahora la vamos a analizar bueno porque rápidamente nos reconforta nos llena nos alivia oh Dios te sentimos cuidado puede ser que no sientas a la verdad de Dios sino al cambio que hemos hecho de lo que es Dios para lo que yo quiero que sea Dios cuando hacemos eso inmediatamente encontramos las respuestas a todas las cosas que nos pasan o a las dudas que tenemos ¿qué casualidad? esas respuestas son las que queremos encontrar y es lo que queremos escuchar ¿qué casualidad? ya nuestra imaginación nos está envolviendo el tercer paso nos empezamos a sentir poderosos sobre los otros muy típico de líderes muy típico de líderes estamos fuertes y entonces creemos que Dios nos ha iluminado de una manera única tenemos la verdad sabemos algo que los otros no saben y ya quedamos encerrados en nuestra propia ilusión y nuestra propia mentira y empezamos a contar todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y queremos por todos lados ponerlo porque Dios hizo esto Dios hizo lo otro Dios hizo aquello y ya no escuchamos otra cosa el ego la soberbia nos hundieron en las tinieblas y claro es muy probable que desde esa postura dominante tengamos mucha gente que nos escuche y nos siga sí, sí es muy probable porque siempre hay débiles que necesitan un soporte fuerte claro si uno hace un análisis completo de la vida de estas personas uno rápidamente puede ver que hay una gran incoherencia entre lo que hacen lo que dicen lo que piensan y cómo ordenan su espiritualidad de eso está lleno ¿qué se busca con todo esto? seguridad amor tranquilidad seguridad amor y tranquilidad ¿y qué sostiene? poder frente a otros una postura de autoridad que en realidad no es más que la autoridad del ego ¿cómo es entonces relacionarse con Dios y ver a Dios digamos de otra manera? ¿cómo es sacarse de nosotros mismos esa ilusión de que Dios tiene que ser como yo quiero que sea porque tiene que ser así? bueno es que Dios no siempre reconforta Él nos guía y nos ilumina ¿por qué no siempre reconforta? porque no siempre da lo que pedimos porque Dios no es un campe Dios es crecimiento y habíamos hablado que hay reprensión tojejá y bendición o sea que hay momentos en los cuales parece que Dios nos ha escondido el rostro y que no nos responde y que a un problema se le suma otro problema y otra circunstancia ese es Dios que nos está dando una enseñanza no siempre Dios reconforta Dios nos eleva que es diferente con Él encontramos sabiduría encontrar sabiduría no es encontrar todas las respuestas sino sabiduría poder ver más allá del acontecimiento que nos pasa en la vida y esa sabiduría es la que corrige nuestro camino porque una vez que entendemos no volvemos a cometer el mismo error sentimos dos cosas querer servir a Dios y querer servir a los hombres o sea que nos damos cuenta simplemente que no sabemos todo que no podemos comprender todo que Dios es más abarcativo que nuestras definiciones a que Él nos siga educando y guiando alguna vez estuve estuve en una conversación personal con un conocido líder de una determinada agencia que Juan me dijo te voy a dar un consejo Ricardo cuando no sabes algo simplemente decís que no lo sabes porque soy muy sabio entonces me dijo yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso casi cuando terminé toda mi función social como líder o sea que durante 30 o 40 años estuviste poniendo la cara tratando de dar una respuesta lógica y espiritual a todas las preguntas porque hay cosas que uno no sabe no lo sé hay cosas que nosotros de nuestra propia vida no entendemos y no sabemos muy bien no lo sabemos seamos sabios no sabemos confiemos en que Dios nos muestre que hay detrás de eso pero si no sabemos simplemente no sabemos si seguimos a Dios como Dios y a no nuestra imagen de Dios nos ocupamos de que otros también pueden verlo pero también le damos el tiempo necesario como para que pueda comprender porque comprender lo que es Dios de alguna manera también es comprendernos a nosotros mismos tener vida interior no es más que el reflejo de lo que Dios hace en nosotros por eso la Torah fue escrita en el idioma de los hombres por eso Dios dice ocultaré mi rostro cuando una persona está muy enojada con nosotros muy enojada con nosotros ¿qué se produce en la relación? se oculta el rostro no se mira a los ojos porque hay mucha ira es la forma en que Dios nos expresa en la Torah cuando es enojada y por último en realidad nunca tenemos éxito y en realidad nunca creemos que hemos hecho lo suficiente y siempre pensamos que podemos hacer más por supuesto que es así eso significa estamos viendo a Dios y no un ídolo en nosotros ¿por qué? ¿por qué? porque el camino a Dios siempre nos va a presentar nuevos desafíos nuevos aprendizajes porque el darnos es darnos hasta el final de nuestras fuerzas siempre hay algo más es como un niño que hoy se le enseña a sumar pero mañana se le va a enseñar a desrestar y después a dividir y después a multiplicar ¿y qué obtenemos con todo esto? vida vida interior sin necesidad que del exterior nos digan que esté bien o que esté mal porque tenemos paz absoluta paz una paz que excede las circunstancias y que nos da confianza para seguir nuestro camino quisiera cerrar con una discusión una de las tantas que tuvo Yeshua con los sacerdotes en el templo leído absolutamente descontextualizado de parte de la sociedad occidental Mateo 23.8 pero ustedes no quieran que lo llamen Rabí porque uno es vuestro maestro el Mesías y todos vosotros se os amamos y aquí se interpreta en la sociedad occidental que ya no tienen que haber más Rabinos y Yeshua está haciendo una hipérbola va de un extremo al otro para llamar la atención a la gente el maestro Rabí es maestro alma grande el que enseña la Torá el que realmente enseña la Torá es el Mesías eso está diciendo y no llamen a vuestro no llamen padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre que está en los cielos otra vez es una hipérbola va de un extremo al otro perfecto ni se han llamado maestros porque uno es vuestro maestro el Mesías muy clarito esto en la sociedad occidental se interpreta no se han llamado Rabinos o sea la sociedad occidental es antipresa es anticevita básicamente porque también dice si lo vamos a interpretar así también dice nadie se llame vuestro padre porque uno es el que está en el cielo en la sociedad occidental todo el mundo llama a su padre padre entonces tomamos un versículo así y un versículo no medio medio como noticia ¿no? medio la ilusión lo que Dios tiene que decir que Él no dice bien y entonces nos da la sentencia el que es mayor de ustedes que sea vuestro sierro es decir están realmente conectados con Dios o siguiendo a Dios o usando el oro del templo en el concepto que sigue a Dios es aquel que no es quien estima por estar arriba sino que por el contrario quien estima por servir y eso no significa tener lugar de liderazgo o no tener lugar de liderazgo sino por el contrario tomar conciencia que por ejemplo el liderazgo es servicio siempre tiene que haber un liderazgo de lo que fuera política economía o en una comunidad o donde fuera siempre tiene que haber alguien que vaya mostrando el camino al resto pero cuidado no es para estar arriba es para estar abajo porque es la mayor responsabilidad que se puede tener porque el que se antece será humillado y el que se humilla será anatecido y entonces la sentencia a la que yo quiero llegar mas hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque si era el reino de los cielos delante de los hombres pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando mientras nos interese más lo exterior que lo interior y ocupemos un lugar desde el cual queremos mostrarle a otros cual es el camino entonces vamos a estar siguiendo la idolatría y no al verdadero Dios en aquella época como el Talmud claramente lo dice el templo fue definido por la falta de amor entre los hermanos y en aquella época las distintas escuelas combatían salvajemente para tener la verdadera interpretación de la Torah porque en el buen Israel tener la verdadera interpretación de la Torah da lugar de privilegio respecto a los otros y conducción de toda la nación y Yeshua les dice a los líderes sigan a Dios no sigan la imagen que se han hecho de Dios esa imagen que uno se hace de Dios cuando no es Dios genera poder pero genera engaño nos estamos engañando y en vez de acercarnos a Dios nos alejamos de Él los invito a que después ustedes lean el sector de Apocalipsis de Revelaciones que habla de 666 en ese versículo claramente se habla de falta de sabiduría y de falta de entendimiento esos serán los que van a tener grabado el número 666 lo humano de lo humano de lo humano lo más humano esto es el reemplazo de Dios por Dios y Dios es uno solo y Dios se relaciona con nosotros a través de algo que nos ha dado que es el robo a Jacob es el Espíritu Santo la única manera de entrar a esa relación y de continuarla la única manera es tratando de conocer que es Dios sacándonos los parámetros de lo que pensamos que es Él olvidándonos de todo lo que hemos creado sobre Él y simplemente intentando aprender con unidad el oro se puede usar el oro la experiencia que tenemos de Dios se puede usar para servir a Dios y conocer a Él o para servirnos a nosotros nuestro propio ego que lo elevamos a categoría de Dios nos nublamos nos perdemos y en el fondo nos convertimos en sepulcros ranqueados hacia afuera parecemos justos buenos y correctos grandes palabras hacia adentro estamos vacíos va a haber un punto en la humanidad el punto final en que esto va a ser muy claramente porque Dios a través del Mesías traerá la verdad a todas las naciones la verdad es la regla más dura la más dura pero es la única que sale porque arde en el momento pero traes a mi un día mientras eso no llegue seamos nosotros los que nos vamos a arredar para que muchos otros también puedan experimentar Shabbat Shalom gracias 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 gracias